Tanqueone y Churro One, filosofía callejera, Michoacalacas, Falto 16, BHM, Clan, Dice, Nexa, Mafia Si no sirves pa' matar, si culeas te matan, en varias acciones como taliban atacan Suicidas, cambian y casi siempre sobresparcales, el 50 le suba, la contra corre y sale Por arriba de la droga es un bonchingo de balas, esto es Michoacán, una zona blindada La zona de guerra, tierra de cárteles, ni los guachos entran, en la sierra no sale Les subieron los huevos, pero hay quien se los va, que camuflajes, cancuchas, blindajes y todo traje para que guache Tácticas y votos militares y espionaje, guache la lumbre que yo le traje Te quiero hacer chamacos, loco que matar cabrones, aunque no tengo pedos, me sé las dos opciones La gente es hocicona y aparte es un gato, dicen que me quede loco, pero loco ya estaba Recuerdo cuando apenas empezaba y todos me advirtieron las mamadas que iniciaba Cuando apenas debutaba en que loco, pues en la puta malandrada Yo tuve todo y después no tuve nada, más que buena memoria y una corta cargada Una mente siniestra y una conducta alterada, una mente averiada Y una buena guardada, una cara cortada, y una cheve bien helada Me sé la ley del barrio, también la ley del cerro, anduve con machíferia y también de perro Sé andar en camión y cambiar de avión, en otro continente pa' viajar a otra región Aprendí la lección, después de un puto torsón, y aprendí que tu mejor amigo le da traición Porque qué puedo esperar si a Cristo lo traicionaron, y adivinen quién, también fue uno de sus aigados Yo tenía un camarada que andaba bien ajuariado, bien parado, bien metido, y al final se lo sentaron Hizo bien su jale, ¿cómo le pagaron? Le dijeron buenas tardes, guárdame estos balas A ese me lo chapulinearon, lo terapiaron, se las compró y se subió al carro Se creía que tenía clave y está respaldado, pero ¿en dónde estaban los vatos cuando estuvo encerrado? Y un abogado, y unos cigarros, pura terapia, así son esos guarros Así es esa novela de la película gacha, aquí hay de dos Por la buena o por la mala, la cobarde o a la gacha Como quiera te sienta, te disparan o preguntan, es más dice la pieza Sale de Michoacán donde cocinan el fly, clavado cual enervante la garita dotada Y acá los machos don't cry, todo sobre las misiones Cuachicoleros, dealers, gatilleros y halcones Prefiero prender el leño, que apagar cabrones Pero se dicen cholos y visten con mayones Coquetear con la mafia suele tener repercusiones A manos de cobardes suelen morir los felones Trece mandamientos los que rigen la loquera Aunque no hay valores, paseando en la coladera La fusca de fuera, huéscharola de la maña Niños no se la crean, el crimen nunca paga Drogas de diseño formando la telaraña Las patas por delante, la única forma en que salgas En la cuerda floja es probable que te traigas Si andas en el baile, te cincho la vaina Nadie huevo junto de quiebre, Michoacán, tintín de leple No caben falsetes, se están quemando en la lumbre En busca de ruido, está esperando que los sumen Callejones y culeros, donde quiera que le busquen Y si la mejor mota y la loquera se confunden Que si tirando rollo, ya mejor ni digas dónde Allá le dice a todos que pa' todos trae combate Que si pasados de verga botella asociaste el bate La raza fuma droga, tiradores y locotes Veladoras a la muerte por las calles y en los botes No metas las narices por un pase ni de gratis Pelones tumbados y una camisona de equis Quemando en la sombra, puro químico en la gorra Las señoras que lloran, su morra se volvió zorra Su campeona sangre fría se desvaneció en la ropa Encapuchados y con tenis y en la equivocada troca Buena balatera, vale, en la mera plaza No me vayas, se está prendiendo la minatería Un gaso Ponte a ver